lo envió directamente para este reportaje es haciendo el mismo ese mismo recorrido pero ahora el liceo el medio así que adelante carlos y vamos a ver bien nos encontramos algo que es cabaña villa valeri carretera duarte y ser al medio no de manera normal pero si huyendo igual manera estamos viendo las empresas que aquí elaboran esta compañía es una franca como la tisqueya no cuenta hoy también los amigos de petro man también tienen sus puertas cerradas de igual manera tenemos agentes comerciales ajustados en diferentes partes acá del municipio los amigos de copuñal tampoco abrieron sus puertas bretón comercial tampoco abrió sus puertas y ustedes van a ver más o menos una panorámica de lo que ciertamente está pasando en el municipio de todos los negocios prácticamente están a puertas cerradas miren ustedes aquí estamos en la entrada de la chiva no se conoce la entrada de la chiva no vemos agentes policiales como siempre costumbres en esta parte paradoras de autobús nula de igual manera la empresa la empresa puertas cerradas boletería puertas cerradas el sed está cerrado aunque estamos viendo prácticamente el tráfico a mitad pero ciertamente está todo cerrado los bancos los clientes personal no vemos personas personas que acuden al banco aunque si tienen sus puertas abiertas no vemos personas no vemos personas que la estación de combustible también están por aquí agentes policiales por acá que asistan a la carretera Duarte al medio prácticamente en karma aquí todos los negocios están con sus puertas cerradas miren ustedes miren ustedes miren ustedes también la carretera duarte al medio por el día que van a poder llevar una gran cantidad de vehículos ciertamente el comercio nulo no 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 nadie él no el comercio como éste aquí estamos en el centro ya nada abierto todo está cerrado el centro educativo esto es el centro educativo blanca tampoco tiene docencia hoy no hay que ver en los partimientos en los dos miren miren todo 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 nulo industrialmente en un 10% del comercio repetimos ha asumido lo que es este llamado abuelo aquí están estamos próximos a la entrada del deseo Mercedes Peña Coratán Cerrado todo 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 está cerrado así es que un éxito ha sido en base a lo que es la acogida que ha tenido este llamado en lo que es la parte comercial de ustedes la tierra de 100 o 100 personas hoy está 5 personas seguimos rodando carretera Arroate carretera Arroate y Cerro Almeyo carretera Arroate y Cerro Almeyo todo tranquilo todo tranquilo todo tranquilo estamos próximos aquí a lo que es ya la Macorí y el Coco ahí podemos ver cuántos agentes policiales en lo que es la entrada del Coco ciertamente todo tranquilo todo tranquilo vamos a llegar hasta el kilómetro 11 donde siempre ha sido una zona combativa acá en Cerro Almeyo donde siempre los llamados han sido bien acogidos y nosotros entonces le vamos a hablar de seguimiento hasta esta forma miren ustedes el comienzo de grado kilómetro 11 kilómetro 11 el tránsito prácticamente en un 50% fluye el transporte fluye en un 50% acá en Cerro Almeyo no así el comercio cerrado nulo en un 100% el comercio en Cerro Almeyo y de ejemplo miren ustedes acá ahí ya acá acá allá en kilómetro 11 en todo está cerrado ya hay gente policial en todo pero ciertamente todo cerrado aquí es que el transporte está totalmente para cuidarnos en este lado como el transporte privado no está nulo al 100% porque hay algunas personas que salen así a sus urgencias que viven por ahí cerca pero no es lo mismo cuando no al huelga al día de hoy que cuando no al huelga ustedes saben que en esta carretera Duarte no se puede andar porque es tapón de donde inicia hasta donde termina entonces ahora vamos a intentar localizar algunos de los dirigentes populares pero primero vamos a escuchar una nota de voz que mandó Osvaldo Brito vamos a ver si la podemos poner aquí en la computadora que me mandó Osvaldo Brito hace un rato y también una que me mandó Jorge Félix desde Navarrete quien es el dirigente popular que está al frente del club allá en Navarrete ustedes saben que Navarrete y Licea Almeida son los dos municipios cabecera a nivel de huelga cuando se va a hacer huelga son esos dos municipios donde siempre se temen más la universidad que refece suave uetooth